A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Valledupar participó en el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencia, un evento organizado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre. La ciudad simuló un vendaval con el fin de poner a prueba la efectividad de sus planes de emergencia y la coordinación entre las entidades involucradas para mejorar su capacidad de respuesta ante desastres reales. Participaron alrededor de 75 entidades, hoy queremos tener una comunidad preparada para enfrentar cualquier nivel de riesgo que se pueda presentar en el municipio o emergencia por los fenómenos naturales. Ante la situación que estamos presentando y como fue el ejercicio de hoy de rescate de una persona por el tema de los vendavales que en cualquier momento se nos puede presentar, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea en la casa, tenemos que estar muy atentos al tema de prevención. Una mujer identificada como María Teresa Armenta perdió la vida tras tomar la decisión de autolesionarse con arma cortopunzante. La fémina falleció en una clínica de Valledupar donde no pudo ser reanimada. En Valledupar se llevó a cabo el lanzamiento de los Juegos para Sudamericanos 2026, un evento donde el deporte y la inclusión son los protagonistas. Un hombre identificado como José Epiayú Epiayú, perteneciente a la comunidad Huayú, falleció tras ser arrollado por un vehículo en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Del 30 de abril al 3 de mayo del 2025, iniciará el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 58, en homenaje a la memoria y el legado de Omar Gélez Suárez. Más de 14 mil millones de pesos asignó el Ministerio de Salud y Protección Social al Hospital Rosario Pumarejo de López por atención a la población migrante. La Unidad para las Víctimas entregó a la comunidad de la vereda San Isidro, en Pailitas, sur del Cesar, un muro de gaviones construido con una inversión superior a los 156 millones de pesos. Esta obra beneficia a 250 familias retornadas de la zona alta de la Serranía del Perijá. La obra se realizó como parte del cierre del plan de retorno y reubicación a la población afectada por el conflicto armado. En la vereda El Cairo del municipio de Pueblo Bello, fue hallado sin vida un indígena de la etnia arhuaca, identificado como Alirio Salabata, izquierdo de 27 años, quien residía en el resguardo Carúa junto a sus familiares. Habitantes de la población informa que el oxiso se dedicaba a trabajar en la agricultura por toda la zona. Al parecer, el sujeto se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!